Amor 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 Si hay una canción Que te pueda describir Está dentro de ti Y dentro de mi Esperando ser cantada Amor Es volver a ser Como niña Otra vez Y no puedes Fallar Pues es la única Verdad Es amor Es solo amor El sueño más real Es amor Es solo amor Solo amor Lo que nos hace cambiar Fuera de él No sé qué hacer Ya no puedo escapar Amor Amor Sin necesidad De pensar en nada más Todo Todo marcha bien Con la libertad Que nos damos Uno a otro Amor Es reconocer Cuando tienes Cuando tienes un error Y no pedir perdón Es solo Solo buscar la solución Es amor Es amor Es solo amor El sueño El sueño más real Es amor Es solo amor Solo amor Lo que nos hace cambiar Lo que nos hace cambiar Fuera de él No sé qué hacer Ya no puedo escapar Es amor Es solo amor Es solo amor El sueño más real Es amor Es solo amor Es solo amor Lo que nos hace cambiar Fuera de él No sé qué hacer Mi mundo está al revés Mi mundo está al revés Amor 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 Amor